pues por aquí lo encontramos de vuelta en ahora por acá en juárez por acá estamos en juárez mike este aquí estoy con el gusto de estar aquí con ramirito y irene como están pues un gusto de estar con ustedes por acá ramirito irene muchas gracias y que sigan viniendo para que nos graben y nos vean por ahí en todo el no y pues no otros contendotes por acá y pues un saludote a sus hijos y gas que están en dalas a todos mis hijos los que están ahí en dalas a virginia a consuelo la hermana de ramiro a gloria a miguel pues a todos a todos a todos ellos pasa uno así y a mí no me quieren salvador mi nietos mi nietos y mis nietos y sus hermanos y todo y luego selena david tatiana mejor diga como dijo uno una a todos 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 a todos todos no pues un gusto de estar con ustedes por acá y que nos saluden a todos mis hijos a miriam que especialmente ella le dijo a usted que nos grabara y gracias y los saludotes de mi parte también y saluden a lupe a lupe valles sí claro que sí a mi luisito toño cualito y no pues un gusto estar con ustedes por acá y y pues aquí tenemos a toña también consta toña bendecida gracias a dios un saludo para todos mándele un saludote a mi amigo luis por allá que nos está mirando por allá en la ciudad de méxico cómo te encuentras luis deseo que que dios te sane que te vuelva a levantar al lado de tus hijas muchos saludos a tus hijas a tus nietas nietos y tú principalmente quiero que dios te vuelva a levantar estamos muchachos luis no estamos viejos dios nos ha hecho fuertes fuertes nos ha hecho y queremos vivir más tiempo los días que dios nos dé y no te sientas solo porque porque todos estamos y mándele un saludote a mi tía gloria también este un saludo a mi chaparra a chaparrita y al ya y a mi chaparro miguel mi niño porque pues está bien chiquito mi hijo que dios lo cuide ese miguelillo ya quedó chiquito el pelón ya quedó chiquito no un saludote a todos y arriba un poncho a todos y un saludo un abrazo y a su esposa también y a mi chavo y a blanca y a todos mis sobrinos y Miriam, Yanet, Lorena, La Coco a todos un saludote un abrazo y pues gracias por sus bendiciones a Luisito Valles también a Gola a todos les mando un saludo a todos los que me conozcan allá y aquí estamos gracias a dios todavía con vida y y pues gracias a dios y no me canso de darle gracias a dios Juanito que aquí anda me dio mucho gusto verlo a él ya y a Mayer no pues el gusto es de nosotros estar con ustedes por acá toña y este saludote fuerte para toda la familia y todas las personas que miran estos videos a mi hijo que está en Houston también un abrazo un saludo muchas bendiciones para donde que dios le pague por su buena bonita el siempre me llama a todos mis hijos si nietos, nietas y todos si allá en la bonita mi compadre Martín mi comadre Josefina Cande, Romelia que ahí se dueña ni a dios nos dijo ni a dios dijo ni a dios dijo no, ni a deos dijo no, ni a deos dijo ni a deos dijo ni a dios dijo ni a dios dijo y no pues pues todos modos a ver si otra vez perdieron nos dice adiós Romelia y pues aquí estamos también con con este Mike ¿cómo está Mike? no más que esa donde anda No, no está aquí ahorita Y usted No nos podrá Responder algunas preguntillas A Rubén Manuelito Un saludote Y aquí tenemos el gusto De saludar A don Ismael Para allá de la lagunita Mándeme un saludote A las personas que están por allá Y este También Pues este Que sabemos que está pasando Por una situación un poquito Difícil Hay nada más para que sepa La gente que Pues sí que no la No la han pasado muy bien ¿No es así Toña? Sí, sí así es No la ha pasado bien Tenemos más de 5 años Sufriendo con ese cáncer Que él tiene Y pues ya de mar Son 3 años Sí, este Le tengo un escalofrí Y nos estaba comentando Toña Que lo tiene que estar inyectando Cada Cada 4 horas Cada 4 horas Día y noche Día y noche Día y noche Entonces es un milagro de Dios Que estemos hablando aquí Y pues que Dios les bendiga A todos los que nos bendicen Y Y pues muchas gracias Y que Dios los multiplique Porque Dios multiplica al dado alegre Y que bueno Dios les pague A toda la gente Que nos ayuda Porque sí nos están bendiciendo Entonces algunos de otra manera Los ayudan para su Sí, nos ayudan para comprar Indecciones, pastillas Y todo Y Y no pues Que siga haciendo así Que Que no falten Las buenas personas Para que Que no falten Que Dios les dé vida A ese doctor Que nos Nos hace De favor De 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 Darnos barata la medicina Y Deciárnosla A ver Que hasta nos la regala Que Dios Lo bendiga Y que Dios le dé fuerza Porque ya está Viejito Igual que nosotros Pero Dios Le dé fuerza Yo Pido las oraciones Por Por ese doctor Y que Y que la gente Que Que Le pide Tanto Dinero Porque Hace un bien Está muy mal Está muy mal Porque Vienen Y le piden Mucho dinero Por Por Los Por Los Favores Que él hace Sí Y pues Yo le ruego A ellos Bueno Todos Tienen necesidad Y de una manera Y otra Se tienen que Mantener Ellos también Pero Que sean Conscientes En la gente Que hace Favores Que hace Bendiciones Y pues Que estén Conscientes Que ellos También Necesitan Sí No A ver May Usted Si nos puede Decir Algunas Palabras De Cómo es Que usted Se siente Algo Que guste Decirle A las Personas No Pues Estoy muy Agradecido Por Con todos Los Que me Hayan Me han Ayudado Económicamente Ya Ya sea Con Con dinero O con Con comida Porque Todos Sabemos Que todo Es dinero Y Pues Gracias a Dios Que Dios Nos Tiene Todavía Con vida Y Pues Les doy Gracias a Dios Por todo eso Y Gracias a ustedes Que están aquí En mi hogar Y que Tienen Esa oportunidad De Estar Aquí Y Pues Ojalá Que no sea La última Última Vez Que nos Veamos Que Si Dios Los Ayude Puedan Venir Otra Vez Todavía Estemos Aquí No Pues Un gusto Nosotros Estar Con Ustedes Por Acá Mike Y Este También También Gracias A Dios Y A las Personas Que Apoyan Por Ejemplo Este Canal De Juan Valles También Tenemos Tenemos Algo Para Usted Mike Y A ver Mike Si Me De Entregar Y Este Como Como Dicimos Es Una Bendición Que Que Se Le Da A usted Tiene Una Ayudita Mike Y Gracias A las Personas Que Nos Están Apoyando Para Poder Hacer Esto Posible Pague Que Dios Los Multiplique Y Y Pues No Pues Un gusto Estar Con Usted Por Acá Toña Si Si Gracias Y Este Que Reciban Muchas Bendiciones Que Dios Dios Bendiga Y Saludos A Erika Ella Vive Aquí En Aquí Cerca En El Paso Por Aquí Ella Me Trae Muchas Bendiciones También Que Dios La Multiplique Erika Y Gracias A Dios Que Usted Se Apura Mucho Por Nosotros Me Está Llamando Y Y Pues Aquí Estamos Y Ánimo Erika Y Y Y Pues Acá Pasamos Con Ramirito Irene Pues Gracias Que Ha Venido Y Que Siga Viniendo Y Salúdenme A Todas A Melida A A Todos Sus Hermanos A Pedro Pedro Ha Venido Aquí Y No Viene A Ramiro A Ver Si En La Próxima Viene Y Este De Tomos Por Aquí Estamos Remirito Y Irene Un Gusto Estar Con Usted Por Acá Y Este Que Dios Los Bendiga También Toña No Le Y Y Y Aquí Tengo Mi Hermoso Viñeto Y Hasta Con Viñeto Y Todo Y Este No Pues Un Gusto Estar Con Usted Por Acá Gracias Que Dios Los Bendiga A Todos Igualmente Amén